Oración de la noche de hoy lunes 17 de abril del 2023 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, te agradezco, pues una vez más te has manifestado en mi vida con tu grandeza y tu gran poder. Gracias porque me has permitido concluir un día más, rodeado de infinitos signos de tu amor, que he encontrado en el camino que he recorrido durante esta jornada. Necesito de ti, para vivir a tu manera. La vida no es fácil, hay días difíciles, días tristes, hay días que quisiera cambiar. Pero también hay días felices, días que se convierten en oportunidades para avanzar y en cada día estás tú allí para mí. Te agradezco porque hoy puedo dormir tranquilo con la certeza de saber que me proteges, y me abrazas con tu misericordia paternal y me apartas de la acción del maligno. Quiero suplicarte que no permitas que por mi debilidad me aparte de tu lado. Quiero ser fuerte y valiente, pero también firme en mis decisiones para que nada me pueda paratar de tu lado. Me adhiero a ti como mi único Señor y Salvador. Reconozco que solo en ti está la fuerza y el poder para sacar adelante mi vida y avanzar por el camino de la paz. Te ofrezco mi corazón porque quiero que palpite por ti y para ti. Quiero que mi interior sea una digna morada para el Espíritu Santo. Por ello quiero que me purifique con tu fuego sanador, y así pueda estar cada vez más cerca de ti. Dios de bondad, termino el día con la plena certeza de que soy una persona bendecida, llena de tu gracia, la cual me impulsa a seguir con la fe puesta en tu amor. En esta noche quiero ponerme en tus manos para poder recuperar las fuerzas que el cansancio del camino me agotaron. Solo tu Espíritu Santo da la paz verdadera, desvanece los miedos, destierra la tristeza y el dolor que perturba al corazón. Y en su lugar, siembra sabiduría y fortaleza para superar todas las dificultades de la vida. Quiero que me sanes, que pases tu mano sanadora sobre mí, que me renueves y me llenes de fuerza, de ánimo, de esperanza para continuar mañana en la lucha, para salir vencedor en tu nombre. Vela mi descanso, quiero dormir en tus brazos, con tu protección de siempre. Amén. Que Dios nos bendiga en esta noche, mis queridos hermanos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Les acompañó su hermano en Cristo, Alberto, queridos hermanos, que tengan una bendecida noche.